¿Qué tal y muy buenas tardes? Pues la ciudad de Dallas y el Museo de Arte se enorgullece con la magna exposición que explora 50 años de arte moderno mexicano. México 1900-1950 es la exposición que solo hará su primera y única parada aquí en los Estados Unidos en el Dallas Museum de Art después de su exitosa presentación en París. Organizada en conjunto con la Secretaría de Cultura de México, la exposición muestra las obras majestuosas de Frida Kahlo y su famoso sapo, así como le decía a Diego Rivera. También encontrarán las obras de José Clemente Orozco, Dinamondotti, Siqueiros y las vanguardias que destacan las nuevas narrativas en la historia del arte moderno en México. Esta extraordinaria exposición muestra el resultado de una iniciativa cultural entre México y Francia que presenta aproximadamente 200 obras de pintura, escultura, fotografía, dibujos y cinematografía que documentan el renacimiento artístico del país durante la primera mitad del siglo XX. La exposición da comienzo el 12 de marzo hasta el 16 de julio con un costo de 16 dólares por adulto y niños menores de 11 años entran absolutamente gratis. Si piensas ir al museo te recomendamos ir con anticipación ya que la popularidad de esta exposición puede haber hasta dos horas de espera. Hasta aquí mi información, se despide Jesús Hernández, nos vemos a la próxima.